Hola gente como están, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a más The Last of Us Multiplayer En esta ocasión tenemos aquí en nuestra parte a mi compadre el Giyo al cual le mando un saludo Y bueno esta es una de las primeras capturas que hice Y es un robo de provisiones normal Pero hay algo muy especial en esta partida que quiero que observen Y el mensaje que yo les quiero dar con esto es que nunca se rindan Por más desventajas que tengan, por más que el panorama se vea negro Nunca se rindan y siempre den su mejor esfuerzo porque uno nunca sabe que es lo que pueda pasar Y bueno ya les di un pequeño spoiler de lo que se trata esta partida Recuerden mi equipamiento en la parte superior derecha de la pantalla En esta ocasión estaba usando un equipamiento bastante bizarro porque tenía fabricante Pero bueno estaba experimentando un poco por ahí Tenemos mi rifle de ráfagas que es el arma con la que yo manejo normalmente Y bueno vamos a ver que sucede, aquí tengo un brother enfrente Vamos a ver si lo podemos bajar Lo bajo y me baja Y lo reaniman Comenzando muy mal esta partida Recuerden yo no soy ningún profesional chicos De hecho como yo ya les comenté en el video de las dagas yo muero mucho Pero pues esto más que nada se trata de pasarla bien ¿verdad? Yo lo que busco con este canal es compartirles algunos de mis experiencias jugando este hermoso The Last of Us Y también probablemente en el futuro Tengo la intención de subir más juegos Inclusive tengo la intención de hacer let's plays y toda esta cuestión Pero se me dificulta mucho por el tema del copyright Entonces tengo que esperar a que mi canal crezca un poquito más Por cierto un saludo a todos los grupos de The Last of Us de México y de Chile En donde he posteado mis videos porque han respondido De una manera muy favorable Me han hecho observaciones, comentarios, se han suscrito a mi canal Entonces muchísimas gracias Gracias a todas esas personas que están apoyando Y que me dejan seguir creando contenido Bueno vamos a ver un poquito más Estamos aquí en la represa Y como pueden ver Solo quedamos Jiyo y yo Los otros dos brothers se fueron Estamos dos contra cuatro Ellos tienen sus 20 refuerzos Y nosotros ya solo tenemos 16 Nos empiezan a atacar Bajan a Jiyo y me bajan a mi también Nos van, vamos a quedar 20-14 Nos están haciendo pero pedazos Nos están haciendo mierda Esto es una verdadera carnicería Yo solamente he bajado un brother Ni siquiera lo pude ejecutar Vamos a darle ahí el regalito a Jiyo Jiyo ven que te quiero dar un regalo coño Ven Te quiero dar un regalo Maldita sea Bien 380 puntos 13 provisiones La verdad no 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 he hecho nada hasta el momento Pero La partida no se acaba Hasta que se acaba El Jiyo se acaba de bajar A uno Y vienen corriendo hacia el Vienen todos Molly Fallé La desesperación Los nervios Miren ahí me están bailando Se están burlando Los otros compadres Muchas veces uno se siente desesperado Cuando está inmerso en este tipo de situaciones No No A veces no No le puedes encontrar el ritmo a la partida No sé si a ustedes también les pase que Que hay unos días que Que de plano no No ves claro Vamos a darle aquí a este brother con el palo Miren me está haciendo el saludo Se está burlando de mi Vámonos Este brother la verdad Siento que tuvo compasión de mi Haber dicho Pobres cabrones son dos Lo estamos haciendo mierda Ahí toma la Molly cabrón No vengas a joder Muy bien Bueno en lo que reaparece Jillo Vamos a Abrir la mochila y tal Vamos a la caja del medio Y el marcador actual es Dieciséis Contra once Ellos con cuatro Y nosotros con dos Se va a aparecer un güey Le tiró dos bombas Le robé la ejecución a Jillo Como todo un master Me tiran humo Me aturden El Jillo se logra bajar a ese brother Y vamos 14-11 Esto nos pone 14-11 Tiramos el humo Sin ningún resultado Nos curamos rápido Y por ahí A Jillo le pegaron un escopetazo Por si fuera poco Por si fuera poco De que tenemos Desventaja en cuanto a números Este Al Jillo Le pegan un Un No sacan Un escopeta Empiezan a sacar armas Compradas 4-4-4 Y Jillo va 5-3-5 9 Contra 13 Y la partida Continúa Gente Vamos allá Ya tenemos armadura Normalmente no No sé mucho Usar armadura Pero una situación así La verdad No la pensé dos veces Y Jillo baja Jillo baja uno Pero lo bajan también Ahí yo bajo a uno Me parece que en esta clase No tengo un cubierto No Tengo que recordar la clase Para ponerles la imagen ahí No se preocupen Ustedes van a ver la imagen No pasa nada Vamos a fabricar ahí Cosillas Para ganar puntos Y tal Vale Fabricamos una Molly Y le damos a Jillo Un botiquín Apoyando Como siempre Les compramos la armadura Y veo que vienen Hacia mí Así Tira la molotov Y bueno Vamos a ver Que nos depara Ahí vemos Que todo el equipo Está allá Nos empiezan a tirar de cosas Jillo lo bajan Con la escopeta Tiro dos de clavos A ver que pasa No pasa nada En estos momentos La verdad Estaba bastante Desesperado Y miren Me pegan el palo Por atrás Y me ejecutan Especial 11-5 Gente Fíjense nada más Fíjense nada más Cómo nos Nos llevan Estos malditos Hijos de Satán Vamos que Por ahí Uno se acerca Con armadura Y toda la onda Está un toque Vamos a ver Si lo podemos bajar Si Y había dejado bomba Pero me rodean Y me meten La daga Ahí El pony Y me hace el saludo Todavía 4 contra 11 Gente Y ahí ¿Qué es lo que pasa? Se fue uno Se les fue uno Vale Y las cosas Empiezan a pintar Un poquito mejor Para nosotros Ahí yo Decido Aventar ráfagas A lo A lo wey A ver si mato a alguien O mato a nadie Saludo por ahí Al señor Díaz Y para todos Aquellos Que estén Interesados En agregarme Y cosas así No se preocupen Ya estoy trabajando En eso Porque mi cuenta Con esta cuenta Con la que estoy jugando Ahorita La Edevil 0991 Ha llegado A su límite De amigos Entonces Si puedo seguir Agregando gente Pero hay un Glitch Hay un bug Dentro de Playstation Network Que afortunadamente Se solucionó En En el Playstation 4 Pero este bug No te permite Ver a Las solicitudes Ni a Las personas Que recién Agregaste Al Como tus amigos No te los muestro Conectados Y Problemas de ese estilo Entonces mejor Ahorita estoy Leveleando Una cuenta nueva Con la cual Voy a poder Jugar con ustedes Con todas las Las personas Que vean mis videos Y tal Entonces Cuando esté listo Eso Yo les aviso No se olviden De seguirme En Twitter Estamos bailando Porque ya Las cosas Se están poniendo Un poquito mejor Esta Esta es una clase De apoyo Porque miren Estoy curando A Gillo Miren ahí Como le bailamos Aquí al amigo De la escopeta Y pues eso Les digo Muy pronto Vamos a poder Jugar juntos Y tal Miren aquí El otro Brother Saludándonos Ahí No sé Por qué Hizo eso Pero en fin Vamos a curar A Gillo No No se dejó Curar Bien Ahí lo estamos Curando Y vienen Y vienen dos más Hacia nosotros Ey Aquí Es Cuando la suerte Cambia para nosotros Gente Como pueden ver Ahora ya estamos Dos contra dos Y solamente Hay ventaja De Dos refuerzos Entonces Aquí Es cuando Vamos a empezar A remontar Esta partida Vaya 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 experiencias Que Que llega uno a tener En este The Last of Us Es Impresionante Yo la verdad No era muy afecto Al Al juego online De hecho Solamente Me he picado Con dos juegos Online Uno de ellos Obviamente Es este Y otro es Este Red Dead Redemption Un juego de rockstar Ambientado en el viejo este Y Un juego Que yo recomiendo Muchísimo Y que probablemente Este En mi canal Próximamente Vamos a revivir Ahí Y les digo Es Impresionante La La cantidad De experiencias Que uno se lleva En 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 este En En Jugar online Vale Fabricamos un regalo Vamos a dárselo a Gillo Y gente Acabamos de empatar La partida En lo que yo les estoy Dando ahí La paliza Contándoles Diciéndoles Cosa y media La partida Ya está empatada Y tengo 87 Provisiones Vamos allá Un saludo Al cochiloco Ey Por ahí Rifle Lo marqué Aquí nos rodean ¿Qué onda bro? ¿Crees que puedes huir De mis ráfagas? Pues no Te bailo Hijo de puta Diversión a lo grande De todas las Cosas que Nos trajo El último parche De actualización A este Last of Us Multiplayer Para mi lo más genial Fue Diversión a lo grande De verdad Ese gesto Es Es la onda Si Soy mucho De comprar Balas Y miren Ya les dimos La vuelta Gente Y El tiempo Se acaba ¿Quién Iba a decirlo? Que ironía De ir Ellos cuatro Y nosotros dos Y llevarnos Una ventaja Me parece Que nos llegaron A llevar 11-4 Una cosa así Pero aparte Teniendo la ventaja De 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 Personas La verdad Tuvimos Un poco De suerte En que Se fueran Pero bueno Gente Eso es Todo Por el video De hoy Y recuerden Por más oscura Que vean la situación Nunca Se rindan De mi parte Es todo Like Y favoritos Un saludo Chao La Y La La Gracias por ver el video.